Van a arrancar los primeros 45 minutos, acá en el Estadio Monumental para el Radio Colocado Deportes, también para el Radio Celini, Triple Agro, Membro Deportivo, hacemos el Clásico 182, acá en el Estadio Monumental, ya está Esteban Efraín Paredes, en el medio terreno, está Nicolás Orellana, Cazaquilla, número 22, el árbitro, el señor Roberto Tobar, miro por aquí, miro por allá, esto va a arrancar entre Azules y Blanco, el cuadro de Colo Colo lo hace de derecha a izquierda, y de derecha a izquierda lo hace el cuadro de Colo Colo, y de izquierda a derecha lo hace la Universidad de Chile, y hasta Esteban Efraín Paredes, en el medio terreno, cuando ya van a arrancar los primeros 45 minutos, entre Colo Colo y la U. Aquí en el Estadio Monumental va a arrancar el Clásico 182, voy contigo Nelson González, que se dice por los autoparlantes del Monumental Nelson. Sobre la bengala que se sacó en la Galería Norte, además de la gente que está arriba de la ventanilla, que divide a la barra con la cancha, ni siquiera le han dicho que se baje, no debería comenzar el partido. Siempre a los niños de siempre, aquí está Esteban Efraín Paredes, en el medio terreno, está la Universidad de Chile, está Colo Colo, lo hace de izquierda a derecha, la Universidad de Chile de derecha a izquierda lo hace el cuadro de Colo Colo, al cuadro, un asco, está Roberto Tobar a arrancar los primeros 45 minutos en el Superclásico 182, la pierda con los toros. Cuidado que se viene Mauricio Benillo, está la bonita, Rías, se resbala, la pierda, Rodrígue, ahí la canterillaba en el terreno de juego, porque lo mojaron antes de este compromiso, y ahí lateral para el cuadro popular, cuando ya comenzamos los primeros segundos en el Clásico 182, Roberto Tobar, ya había administrado un Clásico, le contaremos toda la historia de Roberto Tobar, ha dirigido a Colo Colo en el empate 2 a 2, hace 16 años que la Universidad de Chile nos rompe este magnificio del cuadro de Colo Colo. Aquí va a salir el portero Orión, este le va a pegar largo para que caigan tres cuartos de cancha, aquí están los defensores de la Universidad de Chile. Perdón. Algo que puede quizás acompañar en la estadística a Colo Colo, que Pablo Guedes en la banca de los salvos, no ha perdido ningún Clásico, tanto con la U con Católica. al segundo thatiere del FC Ferreres de Vanessa Flavio Ferreres, hace flotar el monumento, a los 10 minutos más que el número 7 de Vanessa Flavio Ferreres, Entra completamente Esteban Paredes y convierte su gol, número 10 en Superclásicos, nuevamente a Joni Herrera, se desata la locura Alba, 1-0 para Colo Colo. ...de un hombre que sabe, que le puso el pase como con la mano a Esteban Paredes y Esteban Paredes la frialdad para enfrentar a Joni Herrera, ponérsela abajo, un golazo por la jugada y por la definición de Esteban Paredes pone en ventaja a Colo Colo acá de condición de local. Ahí está, lo come la parte baja de Nelson González, triplo de rumbo deportivo Radio Colo Colo Deportes y Radio Celín, escuchan, resultado parcial, Colo Colo 1, la Universidad de Chile 0, autor del gol Esteban Efraín Paredes, está jugando en los pies de Lorenzetti, Lorenzetti lo abriendo arriba, en propio terreno con Vilche, este le va a pegar al alto, se tiene una fe, ahí rebotó la humanidad de la parte defensiva, aquí se viene Jaime Valdés, Jaime, Jaime Valdés coloca un taco, la te quería tocar con Valdivia, Valdivia lo va tocando arriba, con Jaime Valdés se abre Kevan Efraín Paredes, aquí se para la gente en el monumental, aquí está el cuadro de Colo Colo, Valdivia, Valdivia Jaime Valdés recorrió mitad de cancha, se metió completamente en el área solo, y de zurda, Bensa y Unirrera que no tenía nada que hacer. Gana Colo Colo en 16 minutos, 2 a 0. Ahí estaba el nuevo Luis Bachman, tomo juego y Colo Colo. Creo que si la Universidad de Chile no ordena su última línea, se va a llevar una boleta, se va a llevar una boleta sencillamente de acá del Monumental. Dado que la U está dejando todos los espacios habidos y por haber, para que la gente de Colo Colo entre. Entra con mucha facilidad, sin marca, pueden enviar los pases que quieran a la gente de Colo Colo. Y la U nada, pasivamente. La U, el patrón otro día lo ganó al final, agente Aguachipato, pero dos goles de cabeza donde los defensas se miraban y nadie atornaba a nada. Hoy día es exactamente igual la Universidad de Chile. No tiene reacción defensiva a la U. Ahí están los comentarios de Luis Bachman. ¿Tienes sorprendido J.C. Carrasco en el 2 a 0 parcial de Colo Colo? No, no estoy sorprendido. Siempre lo dije que Colo Colo iba a ser el favorito. Se lo dije anteriormente. Se lo dije fuera del micrófono a muchos amigos que me preguntaban. ¿Y saben lo que pasa? Eso demuestra la jerarquía que tienen los jugadores que trajo Colo Colo en la columna vertebral. Y la diferencia la hizo el mago Valdivia con el primer pase a Esteban Paredes. Y ahora el gol del pajarito Valdés son los hombres que tienen la jerarquía y que ponen la nota diferente en Colo Colo. Ahí estaban los comentarios de J.C. Carrasco. Parcialmente Colo Colo 2 en la Universidad de Chile. A través de Radio Colo Colo Deportes. A través de Radio Celín. A través de Triple B Rumbo Deportivo. Lo está ganando el Popular debajo del tablero marcador. Está la Universidad de Chile. Y en 18 minutos indica Colo Colo 2. La Universidad de Chile 0. Está jugando la Universidad de Chile en los pies de Lorenzetti que se cambió de posiciones. Esta la retrocede con J.Bosellur. J.Bosellur la va a retroceder tranquilamente. Cae la pifia. Aquí la tiene el jugador Vilche. Vilche la va retrocediendo con Caroca. Caroca no haya con quien tocarla. Reina de la fiesta. En tres cuartos de cancha la retrocede con Vilche. La invitaron a bailar en el Estadio Monumental. A la pelota. A la esférico. Se llama pelota y roda acá en el Estadio Monumental. Colo Colo. Colo Colo 2 de la Universidad de Chile. La tiene Pinilla. Pinilla la va tocando con Lorenzetti. Que va a rechazar. Le pegó la pelotita al esférico. Ahí va saliendo la pelotita. Ahí con R.Bosellur. En 31-31 el tablero marcador indica Colo Colo 2. La Universidad de Chile 0. Autor de los goles. Esteban y Efraín París de los 10 minutos. Luego los 15. Jaime Valdés. Ahí están los dos goles marcados de Colo Colo. Intenta correr Felipe Seymour. Intenta sacarse la marca del cuadro de Colo Colo. Tiene la marca aficiante pegajosa de Claudio Baeza. Baeza ahora la va recuperando el cuadro de la Universidad de Chile. Va corriendo Matías Rodríguez. Corre Rodríguez. Tiene la marca de Gabriel Suazo. Ahí está Gabriel Suazo. Bien notable. Presto. Hay tiro de esquina. Número para la 1. Nelson. Es el primero. Y irá el número 22. Gustavo Lorenzetti. Ahí está el duende Lorenzetti. Que va a tirar el tiro de esquina. De la mano derecha del cuadro de la Universidad de Chile. Le colocan el paragüista Lorenzetti. Se para todo. A la gente acá en el Estadio Monumental. Están viendo ganar en casa. En el clásico 182 de la Universidad de Chile. Lo gana Colo Colo por 2 a 0. Han pasado y recodieron. 16 años. ¡Gol! ¡Gol! ¡Azul, azul, 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 azul! ¡Gol! ¡Pinilla, pinilla, 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 pinilla! ¡Gol! El 36, 36 minutos. Cayó el gol de la Universidad de Chile. ¡Nunca, comioles! Pinilla que aprovecha el rebote en el área después del córner de Gustavo Lorenzetti Le queda llenita y vence Agustín Orión Una volea que no tenía ninguna posibilidad de atajar El portero de Colo Colo pone 2 a 1 el partido Las esperanzas para el equipo de Ángel Guillermo Hoyos Va a cambiar el partido Luis Backman en 34 minutos con este gol de Mauricio Pinilla Me parece que debiera cambiar porque esto obviamente le da una cuota de confianza La gente de la Universidad de Chile Un desorden absoluto en lo que es la defensa de Colo Colo en esta oportunidad Que habían dado bastante bien, se equivocaron Si viene el cuadro de Colo Colo, viene el centro El portero Johnny Herrera, jugada en profundidad cuando llegaba torriendo por el sector derecho El jugador Gabriel Suelso se salvó a la U, Nelson Así es, gran centro por el sector derecho, queda pasado Johnny Herrera que no tenía opción, no había nadie, eso sí Y mandan al primer córner de Colo Colo, va el número 23, Claudio Baeza Se viene el tiro de esquina del cuadro de Colo Colo, aquí está Claudio Baeza El tiro de esquina para el cuadro popular, es el primer tiro de esquina para el cuadro de Colo Colo Va a salir el portero, Tim Orión Y saludamos a la familia de Luis Cachito González en el sector de Mayarauco Por dos tantos a uno, cuando se viene un cambio en la Universidad de Chile Todo eso me lo va a contar y me lo va a pincelar Nelson González en el cuadro de la Universidad de Chile Lo de Colo Colo y la U, lo está ganando Coro Corre por dos tantos a uno Al cuadro de la Universidad de Chile, aquí está jugando, aquí está el rojo Cuidado que se cayó, no pasó la calle, miren el rojo Va a poder, polo, gol Gol, 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 gol 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 ¡Cala, cala, cala, cala! Se equivoca la defensa unidencia de Chile, terrible, lo aprovecha, colo, colo, Jaime Valdés que le da el pase, hágalo nomás, le dejo a Teban Paredes, 3 a 1 para el colo, colo en este superclásico, 182.